¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha del pueblo por el río! Para construir un socialismo próspero y sostenible. ¡Viva Bolivia! ¡Viva la revolución! En Latinoamérica y en el tercer mundo. Y también pueden ver este programa en diferido y escuchar el programa radial que hacemos desde Argentina para 124 radios de América Latina y el mundo. Bueno, ustedes se sorprenderán porque es la primera vez que me pongo esto que se llama Chapela, no Boina. Chapela es vasca y tiene que ver obviamente con los hombres del campo, con los trabajadores rurales, pero también se usa en las ciudades. Y aquí en la Argentina, muchísimos de nuestros trabajadores de campo, traerán la mayoría de ellas por los vascos, con la inmigración vascos y vascas que llegaron a la Argentina. ¿Por qué hacemos esto? Porque hoy estamos con dos jóvenes vascos que han venido como parte de la Brigada Internacionalista de la Organización de Solidaridad Vasca, que quiere decir liberación y que anualmente ellos viajan, algunos vienen para aquí, otros van para México, otros van al Líbano, otros van al Kurdistán, a distintos países del mundo, para contar las luchas del pueblo vasco, para intercambiar experiencias con las organizaciones populares, en este caso de Argentina, y para llevarse también en la mochila todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, en nuestro país. Bueno, estamos aquí con Aitor y con Luquen. Y Aitor es de Icáldia Berchaleac, que es una organización estudiantil de las organizaciones independentistas del pueblo vasco, una organización estudiantil. Y Luquen es de Arnai, que es una organización juvenil del movimiento independentista vasco. Así que con ello vamos a hablar un poco de cómo está la situación allí, partiendo de un hecho. Hay toda una idea de que Rajoy se acabó, eso está claro, lo que no se acabó es el fascismo en España, pero ahora está Pedro Sánchez, que es del PSOE, y Pedro Sánchez y el PSOE son parte del mismo juego del sistema, ambos aprobaron la ley antiterrorista, ambos persiguieron a los vascos, a los catalanes, lo de siempre, más de lo mismo. Y a la vez hay otra idea, que ETA, la organización armada ETA, Euskáritas Katasuna, paró en su momento, abandonó la lucha armada y se disolvió. Entonces la gente tiene la idea de que se resolvió todo en el País Banco. Parece que no, parece que no se resolvió todo, ni en España ni en el País Banco. Aitor, contanos un poco, ¿qué vienen a hacer ustedes aquí a la Argentina como brigadistas de ACP? Bueno, venimos como brigadistas de ACP, como se viene haciendo ya desde antes, ya llevan bastantes años, 16 o no sé cuándo son exactamente, pero para tejer lazos de solidaridad entre el pueblo vasco y el argentino, como se lleva haciendo en otros sitios también. Y es eso, aprender de diferentes colectivos, diferentes movimientos que hay en este país y poder llevarlo ahí para enseñar lo que nosotros sabemos, lo que nosotros hemos vivido, y al revés, que sea algo recíproco. Y lo hacen a través de organizaciones juveniles y territoriales de aquí. Eso es. ¿Es verdad que se solucionó la situación en el País Banco? No, qué va, qué va, qué va. Eso está muy lejos de solucionarse, muy lejos. Incluso diría más lejos que hace unos cuantos años. Aunque la lucha armada haya terminado, eso no quiere decir que el conflicto haya terminado. ¿Y el conflicto, el final del conflicto, Luque, sigue siendo la independencia y el socialismo? ¿Cómo? ¿El conflicto, la resolución del conflicto, sigue siendo lograr la independencia y el socialismo? Sí, para nosotros, sí, claramente. Y desde la organización juvenil, desde Arnai, ¿qué quiere decir Arnai? Arnai quiere decir alerta, despierto, las dos cosas. Desde la organización juvenil, ¿cómo están trabajando ustedes? ¿Se insertan en los barrios? Digo, desde el punto de vista, viéndolo desde Argentina. Sí, Arnai es una organización juvenil que se organiza a nivel local, pero luego teje relaciones a nivel provincial y también a nivel nacional. Y también está organizada la parte en el norte, en el sur de Francia, que sería Iparralde, nuestra parte que reivindicamos como parte del País Vasco, Moscalería. Ahí está Aintziña. Euskal Herria no es solamente la parte española, sino Euskal Herria también tiene una parte ocupada por Francia. Eso es, nosotros reivindicamos que Euskal Herria tiene siete provincias y estarían cuatro en el Estado español y de esas tres, y bueno, esas cuatro están divididas en dos administraciones, que sería Navarra, por una parte, y otra está la comunidad autónoma vasca, con sus tres provincias, Gipuzkoa, Vizcaya y Araba. Y luego, en el sur de Francia, al lado de los Pirineos, en el sur de los Pirineos, está Iparralde, que significa norte en euskera, en vasco, que euskera es la lengua vasca. Y ahí están tres provincias, que son Lapurdi, Bexena Farroa, que es Baja Navarra, y Suberoa. Aitor, ¿sigue siendo la lengua una señal importante de identidad del pueblo vasco? Claro, claro, la identidad del pueblo vasco claramente es la lengua, lo principal es la lengua. Aunque no todos lo sepan, nuestro elemento referencial de identidad es la lengua. ¿Y cómo está el tema de la lengua? Digo, ¿se habla más o menos que antes? ¿Cómo ven ustedes, jóvenes, el tema de hablar en euskera en el país vasco? Porque una de las cosas que nosotros tenemos, bueno, cuando vamos para allá, vemos que muchos que saben euskera hablan en castellano. Hablan, digo, cotidianamente hablan en castellano y manejan menos el euskera. ¿Ustedes lo sienten también así? Sí, hay casos y casos, pero, bueno, decir que yo y él también somos del pulmón de euskera, somos de la mitad de Gipuzkoa, en nuestros pueblos se habla euskera siempre, pero últimamente se nota que hay una tendencia a que la gente, aunque sepa euskera, hable castellano. Esto viene de, porque aunque hablas con tus amigos o en casa de euskera, en el trabajo siempre el castellano, vas a escribir en castellano, toda la información llega en castellano, entonces, pues poco a poco eso te va comiendo. Juker, el tema de los jóvenes y la economía, los jóvenes y el trabajo, ¿hay trabajo para los jóvenes en el País Vasco o están pasando también dificultades serias? Es verdad que en los últimos años se han recuperado puestos de trabajo, pero totalmente precarios. ¿Precarios? Precarios, eso es. Se crean, pero las condiciones de trabajo han bajado bastante. ¿Sigue habiendo estos contratos basura, que se llaman aquí, contratos por tres meses? Sí, sí, se dice que ya la permanencia en un trabajo ya duradero ya no existe, ese discurso ya neoliberal que ya creo que ya está, ¿cómo se dice? Es muy expandido a lo largo del mundo. Esto que ha pasado recién es muy común en los vascos que hablan euskera, porque como hablan en sus pueblos habitualmente en euskera, les cuesta hablar en castellano, y es complicado tener dos lenguas para hablar permanentemente, porque a los catalanes les pasa menos, los catalanes tienen, me parece, la batalla más ganada en el tema de la lengua. Es difícil encontrarse en Cataluña con alguien que no hable el catalán casi como primera lengua, ¿verdad? No, te quería preguntar otra cosa. En la organización juvenil, ¿ustedes notan que la formación política ha bajado o hay todo un trabajo para formarse políticamente? Lo digo porque en América Latina se nota que hay un déficit grande en la formación política, en los jóvenes. Sí, ahí también notamos que cada vez es más difícil formar a los jóvenes y creemos que quizás se han cometido algunos errores, pero también lo ligamos con todo esto de la globalización cultural, de la invasión de los medios de comunicación, de la ideología del individualismo, y cada vez es más difícil ya poner a un chaval a leer algo, ya ni imaginamos lo que es leer teorías políticas. Aitor, vos aparte de estar en el calle de Berchaleac y trabajar en el ambiente estudiantil, también trabajás, también militás en el tema de los gasteches. Los gasteches son, para traducirlos, son centros sociales ocupados, existen mucho en el País Vasco, en Cataluña, en Italia, muchísimo. ¿Cómo está la situación de los gasteches hoy, de esos centros juveniles ocupados? Bueno, el movimiento de los gasteches en la escolaría ha sido muy fuerte, la escolaría me refiero al País Vasco, es muy fuerte, pero los últimos años, por falta de formación política, ha decaído de una forma muy significativa y se ha dedicado únicamente a cuestiones culturales y los jóvenes no han tenido otra cosa que conciertos y cosas de ese estilo. Eso se está dando la vuelta poco a poco y el movimiento está fuerte y yo creo que las asambleas de jóvenes están fuertes, pero la burguesía vasca, el Partido Nacionalista Vasco... El Partido Nacionalista Vasco. Sí. Que es la burguesía pro-española. Eso es. Cada vez hace más desalojos y si no hay respuesta de presión muy fuerte, pues lo sigue llevando a cabo y ese es el resultado. Me gustaría preguntar, la represión sigue igual, o sea, no sigue con la misma virulencia que por ahí cuando estaba ETA, pero toda cosa que atenta contra la legalidad burguesa es reprimida. Claro que no. Eso es así. Y eso se nota mucho en los momentos juveniles. O sea, ustedes los jóvenes viven el tema de la represión como una continuidad. Sí, 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 el tema de Chasur no es el único. También en otros pueblos, de Ipuzpa, Orereta, también hay gente que ha sufrido mucha represión en la cárcel. ¿Todavía hay muchos controles en la autopista? Cada vez menos. La verdad es que cada vez hay menos controles. Y eso es, pues... Lo que no significa que no hay. Eso es, eso es. Al final hay menos controles porque ya la actividad más ya ha acabado. Pero eso no quiere decir que si tú realizas algún acto revolucionario que ponga en peligro el status quo, el peligro siempre va a estar ahí. Y eso incide también en la juventud a la hora de poder militar, ese miedo o respeto a entrar a esas actividades, porque todavía, aunque los medios internacionales, mediante las sedes de España, por los medios de España, crean ese discurso de que ya no hay ninguna represión, ningún conflicto todavía existe. Estamos hablando con Héctor, con Luque, dos militantes de la izquierda independentista vasca, juvenil, y vamos a hacer un intervalo y vamos a volver para hablar precisamente de represión y cárcel. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tenemos derechos, tenemos leyes profesionales porque hay sindicato. Seguimos creciendo en la organización de los trabajadores, en lucha por los derechos de los visitadores médicos de todo el país, transformando el presente y construyendo el futuro. Sindicato de Visitadores Médicos. Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos. Bueno, continuamos en resumen latinoamericano. Estamos hablando con dos compañeros jóvenes militantes independentistas del País Vasco, de Euskal Herria, con Héctor y con Luque. Héctor, yo te quería preguntar cómo está la situación de las cárceles, de los presos. Estamos hablando de que en Euskal Herria, que bien paró ETA, ya no hay atentados, no hay bombas, no hay nada. Sin embargo, hay 300 presos, o más de 300 presos y presas, que están con condenas de 30 para arriba, algunos de 20 para arriba, años de cárceles. ¿Cómo ven ustedes y qué respuesta da la sociedad vasca a esto? Bueno, la situación de los presos es muy mala, no hay ningún avance, después de que llegaran a la lucha armada ETA, aún sigue habiendo, no hay ningún avance, en ninguna forma. Igual, esta semana ha habido un par de presos que han acercado, pero no sé si era por la vía en Anclares, que es para que la inserción, para que vuelvan a casa, pero de una forma individual y dejando a los demás. Estamos hablando de acercamiento porque la mayoría de los presos están dispersos por todo el territorio español y francés. También. Están muy lejos de Euskal Herria. También están, la dispersión es una política que se ha llevado a cabo desde la década del 90, para que los presos no se organizaran y para que las familias sufrieran. Y eso lo instaló, nada más ni nada menos, que los que gobiernan ahora, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, que no tiene nada, lo único que le queda es de español, porque todo lo demás lo ha ido perdiendo en el camino. Y esa dispersión trae problemas también a los familiares. Suele haber accidentes y suele haber muertos en accidentes. Son muchos de los que han muerto yendo a visitar a sus parentes. La situación es así y no cambia. Aunque diga... Más de mil kilómetros. Más de mil kilómetros. Es muy dura la situación. ¿Cómo se organizan los jóvenes para que los presos... Porque si hay algo, por lo menos nosotros cuando vivíamos allá, teníamos como una cosa muy referencial, es que los presos nunca se quedan sin visita. Los presos vascos y presas vascas siempre tienen visita porque la gente hace un esfuerzo para ir. ¿Cómo se organizan los jóvenes para venir a ver a sus amigos, sus vecinos? Bueno, la organización Cómo ir es un colectivo que se llama Miren Chin, que básicamente son conductores activistas que van en furgonetas a las distintas cárceles del Estado español y francés. Y esas furgonetas están pagadas por bonos que compra el pueblo vasco. ¿Y eso es semanal? Sí, eso es... ¿Semanal? Sí, al final... Y en el caso tuyo, por ejemplo, en el caso de ustedes, vos sos de Usurbil, que es en Guipúzcoa, ¿cuántos presos tienen? ¿Tienen presos...? En este momento tenemos dos presos, Pachi y Olad, y tenemos a otros, ahora diría, cinco, por lo menos, que han salido, pero que han estado presos. Y luego, víctimas de la represión que han sido detenidos, ya tenemos un libro impreso de más de 50 hojas que cuenta las historias de los últimos 50 años. Claro, porque eso es otra cosa, ¿verdad? El tema de lo que ha sido la tortura. Bueno. Casi como una práctica constante, la tortura a los militantes que son detenidos. Y ustedes van, se organizan para ir desde el pueblo a visitar a los presos para que siempre tengan... Sí, nos organizamos para ir, pero incluso más gente se organiza para escribirse mediante correspondencia y mediante cartas. Eso, además, se impulsa no solo dentro del movimiento juvenil político, sino asambleas también en nuestro pueblo cuando no... En una época que no hubo organización juvenil de la izquierda independentista vasca, la Asamblea de Jóvenes promulgaba que los chavales del pueblo tuvieran relación, chavales que no tienen ninguna relación ni con la política ni con los presos, tener, pues, escribirse con las personas que están presas por motivos políticos y, pues, que tengan ese contacto con la realidad y con la calle y con las personas que viven en nuestro país. Haytor, hay un tema dentro de la represión que incluso ha llamado la atención aquí, en los diarios hegemónicos, ha salido, poco, pero ha salido, nosotros lo hemos tratado todos los días en resumen, que es el tema de Alsazo, a los presos de Alsazo. Alsazo es una localidad de Navarra que donde pasó ¿qué cosa? Hay diferentes versiones de lo que pasó, pero eran fiestas y había un bar en el que había mucha gente. Fiestas y un bar con mucha gente. Sí, eso es. Fiestas y un bar con mucha gente. Y entraron guardias civiles a ese bar y que hubo fuera de servicio eso es, que claramente entra a provocar y que eso acaba con 13 chavales o hay 13 chavales en gente con 13 años de cárcel. O sea, hubo una pelea. O 13 años de cárcel o que le pide el 13 años de cárcel. Hubo una pelea. Sí, pero hay diferentes versiones y tampoco sé cuál es la cierta. Pero yo, la versión que sé es que el guardia civil le dijo a uno que le... ¿Cómo le dijo? Te voy a meter una bala en la sien. Te voy a meter una bala en la sien. Eso es la versión que a mí me ha notado. Además hay que decir que era un bar que normalmente... ¿Va la gente de la izquierda a ver chavales? Sí, sí, sí. O sea, entonces entraron... Entraron saliendo a dónde entraban. Después de una cena entraron, sí. Claro. Y, a ver, yo cuento la versión que yo tengo que uno de los guardias civiles se torció en pie o le pasó algo en el pie y bueno, pero lo peor es que la acusación vino por primero por terrorismo. Le aplicaba la ley antiterrorista a una trifulca en un bar. O sea, una pelea, si hubo pelea o cuál es la magnitud de la pelea, pero no hubo armas, las únicas armas seguramente las tenían los guardias civiles. Y ahí empezó una batalla judicial en la cual después se bajó lo de terrorismo. A odio. a odio, odio. 12 años. 12 años. El odio vale 12 años en Oscar de Ría. Esto es increíble porque acá en la Argentina de cualquier lado hay una pelea en un bar y bueno, son lesiones menores, van hasta la comisaría y salen por la puerta sin ningún tipo de problema. En Oscar de Ría eso te cuesta 12 años de cárcel. Estamos hablando ¿cuántos chicos? Ahora son cuatro están ahora. Cuatro de la cárcel. Al principio eran más. Y estos cuatro con penas de 12 años. 12 años. Hasta tres. 12, 13 años. Hasta tres. Una chica y tres chicos. La persona va a saltar se la pide a uno que grabó al policía. Que no estaba ahí y que grabó al policía después de salir de... ¿Por grabarlo? Sí, por grabarlo. No estaba ahí, salió del trabajo y cuando vio lo que pasaba que se estaba moviendo algo fue y grabó al policía y por eso le han caído 13 años. ¿Cómo reaccionó el pueblo? ¿Alsasuela? Sí. Volcándose. Volcándose a él. Volcándose. Hace dos meses se hizo la mayor manifestación de la historia de Iruña que es Pamplona en castellano que es la capital de Navarra y la mayor movilización de la historia de más de 100.000 personas. Estuvieron ahí. En un pueblo de 3 millones. Pueblo quiere decir... En un país de 3 millones. Y gente fue gente que para nada estaba... No eran militantes ni nada por el estilo. No, solo porque vieron que... Porque hay historias que son inimaginables quizá aquí. Por ejemplo, se ha probado que uno de ellos, Adur, no estaba en el bar. Y no lo hemos probado nosotros la gente de la izquierda independentista. Lo ha probado la televisión pública vasca que para nada tiene relaciones con nuestra línea política. Ha demostrado, porque el chaval estaba dentro de un forrontón de pelota vasca que aquí se conoce, La del deporte. Pues él apareció ahí con una camiseta diferente al que decía el policía de color. Al que apareció en la testificación y a ese le han encausado como a los otros. Eso tiene una explicación política porque ese chaval es referente de Al-Sasua en el movimiento OSPA que todo está relacionado al final... La pena de terrorismo está relacionada con eso. Él es miembro del movimiento OSPA. OSPA es un movimiento que pide la desmilitarización de Navarra que es echar básicamente a todas las fuerzas de seguridad de seguridad del estado de ahí. Eso es. Y claro, él era un referente de ahí. Entonces ellos relacionan la pelea con que la pelea estaba organizada desde ese movimiento entonces todo relacionan como si fuera una banda terrorista. ¿Entiendes? Pero no tiene... Lo relacionan o lo intentan relacionar de cara al público pero... Eso es. Tampoco se lo creen ellos. No se lo creen ellos. Pero al poco tiempo pasa otro hecho que no tiene nada que ver con este que es que los San Fermín es una fiesta típica de Pamplona, de Iluña un grupo de sevillanos que habían venido entre ellos guardia civil violan el grupo a una niña a una juvencita. Niña. A una niña. A una niña. La violan, lo firman y lo viralizan. Se llamó... Se lo conoció como la manada porque ellos mismos se identificaban como la manada. Y al poco tiempo lo juzgaron y están en libertad. Están en libertad. Salieron en libertad. O sea, los chicos de Alsazua les enchufaron acá decimos un muerto se comen un garrón por haber estado en una tripulca y 12 años de cárcel. En cambio, los violadores como son algunos de ellos niños de la burguesía y otro de la guardia civil estos salen en libertad por violar. Y el juez sin problema o la jueza no sé si era un juez o una jueza da lo mismo. Entonces esto marca cuál es la situación también de Euskal Herria cuando se dice qué pasa en el País Vasco y qué pasa en Cataluña donde hay presos funcionarios importantes de partidos presos por reclamar la independencia en Cataluña. Vamos a ir terminando y la idea es en dos palabras primero Luquen ¿tienen confianza de que alguna vez se va a lograr la independencia del País Vasco? Siempre con una suficiente Bien ¿tú? Bueno tengo dudas pero que lucharemos por ello sí Lucharemos por ello Claro Bueno Bueno Naitor Luquen dos jóvenes del movimiento independentista vasco están aquí por la organización Azcapena Azcapena es una organización que viene y va a distintos países de manera solidaria para intercambiar experiencias con los luchadores de cada uno de esos países y esperemos que se lleven de la Argentina el mejor de los recuerdos y también muchos amigos y amigas de todo esto que van recorriendo estos días A nadie que pedimos la libertad de todos los presos y la vuelta a casa de todos Muy bien Nos despedimos de resumen latinoamericano y hasta la próxima semana con más información y con más análisis